Hacen entrada los que nunca han fallado. ¿Quiénes son? Jockey Jr. con Larissa Bacallao. Yo, 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 explícale Larissa. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Repite de Larissa. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Bien, lejos Gonzalo. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Nada más que me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano. Y aunque feliz me puedes ser, te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Te dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a robarte. Y a pedirte el pésame, yo luché contra el amor que me tenía y se fue. Y ahora, ya te olvidé. Que tú quieres que yo vuelva atrás que tú es, pensando siento mucho, pero todo ha cambiado. Pensaste que no pasaría, que me esquinaría y a tu vez hay otras personas voladas. Que me haces chico, chico, se mete en mi drama, dice que me no me lleno, no son otra cosa. Métete en mi canal, necesito que me entiendas, ya te cuido. Llevas en mi voz, que duro es tu alma, y que no te dejo. Difícil es jamás, no fácil es que eso. Como yo, como contentas, que razón es que no te cuido. Nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a robarte y a pedirte el beso, hombre. Yo luché contra el amor que me tenía y se fue. Y ahora, ya te olvidé. ¿Cómo yo hago para que entiendas que todo se acaba? Hasta la belleza cansa, ya no me llames. Ay, así son, así son las cosas. Así son. Me tiras, me tiras y yo te tiro rosa. Ya me tiras, me tiras, me tiras y yo te tiro rosa. No se harán, no me un día fue. No sepa mucho, pero un día yo me tiré. Mira, 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 ya no será. No se harán, no me un día yo me tiré. Y tú pensaste que me moriría, sí, pero de la risa. No se harán, no me un día yo me tiré. Si tienes dudas, pregunta, camina. O si no, lleva la risa, tú sabes. No se toma mucho, pero un día yo me tiré. Oh, 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 oh. Solamente quiero que entiendas, que todo se acaba, que hasta la belleza cansa. Ya te lo dije, avanza, la risa. Ya te olvidé. Explícale mejor, díselo otra vez, tú sabes. Vuelvo a ser libre otra vez. Ya te olvidé. Yo te olvidé. Gracias por ver el video